Música Hay prendas que aterrizan entre las novedades de las firmas de moda y en pocas horas ya hay tallas agotadas viajando por los camiones de mensajería hacia sus felices destinos Hola, soy Iris, esta es mi primera sesión de feminización de voz tengo 28 años y mis pasiones son los deportes, las lecturas, programación, videojuegos y cosas así Hola, soy Iris, esta es mi sesión número 15 de feminización de voz la verdad es que a lo largo de esos 6 meses que llevo trabajando con Mariela me he sentido mucho más cómoda en mi voz al principio cuando comencé las clases o las sesiones no tenía idea de que podía llegar a tener ese cambio pero la verdad es que para este punto cuando me presento con las personas las personas ni siquiera asumen, bueno, automáticamente asumen que es mi género correcto ya no tengo problemas al identificarme con las personas incluso por el teléfono las personas asumen mi género correcto y es más de sentirme muy muy feliz y mucho más cómoda conmigo misma estoy muy orgullosa de Iris y del trabajo que ha realizado porque además de un trabajo, vamos a decir, puramente vocal y efectivamente de feminización y de todo lo que tiene que ver con la voz Iris ha hecho un gran trabajo a nivel emocional y sobre todo a nivel de su confianza de la confianza en sí misma de la confianza que implica utilizar su voz a diario hay que tener en cuenta que no es siempre tan fácil como lo pensamos el hecho de aplicar una voz modificada en el día a día muchas veces pensamos que efectivamente cuando una persona desea feminizar su voz pues en cuanto a los cambios aparecen que efectivamente al ser lo que ella desea va a ser fácil para ella aplicarlo en el día a día pero no siempre es así y efectivamente para algunas personas es complicado de poder aplicar esos cambios sin sentir un poquito a veces esa vergüenza o ese miedo y efectivamente en el caso de Iris hemos hecho 15 sesiones que hemos, pues las últimas las hemos ido espaciando un poquito para que ella fuese ganando en confianza y efectivamente hoy estoy muy orgullosa de ella porque la noto con muchísima más confianza su voz brilla y además de brillar es muy suya es decir, es una voz que realmente le pertenece una voz que efectivamente cuando la utiliza en su día a día pues ya no siente miedo como lo podía sentir anteriormente y efectivamente se nota muy natural y la verdad es que estoy muy orgullosa Si te ha gustado este contenido, sígueme para más vídeos Si te ha gustado este contenido, sígueme para más vídeos